Si bien son el mismo juego, ambas colas representan una metodología de juego totalmente distinta y a su vez un desafío a encarar de forma totalmente opuesta. Hablemos de las diferencias entre la solo queue y la flex. La flex es este método de juego que nos quedó del viejo League of Legends que era de competitivas por equipo, donde sí o sí teníamos que rankear en una premada de 5. Actualmente podemos entrar en esta cola clasificatoria de forma individual, duos, tríos o quintetos, y la dificultad radica en la mayor comunicación que tienen los equipos, porque si bien esta cola tiene la particularidad de mezclar los celos, es decir que vos podés jugar con tu amigo oro siendo diamante, entonces las flex en los celos bajos y muy mezclados hacen que sean unos juegos bastante random, buenos para pasar el rato entre amigos, pero a medida que el elo sube y las colas se tornan un poco más serias, por el simple hecho de que ya hay 5 personas comprometidas y comunicadas con ganas de ganar, haciendo el juego en algunos momentos más desafiantes que la solo queue, debido a la variedad de jugadas y cosas que logran en el equipo. En cambio, la cola preferida por todos es la solo queue. Es esta donde venimos a probarnos como individuos y buscar una mejora individual. Si estás buscando probar algo como jugador, es el lugar donde la mayoría elige y da sus primeros pasos al tocar Challenger, como para de alguna manera meterlo en nuestro currículum vitae. Que si bien no te asegura nada, es un check que la mayoría desearía hacer. Esta cola al ser individual o a lo máximo en duos de rango master para abajo, es un lugar que por lo general abunda en LEGO, la toxicidad y la competitividad. Dista mucho de lo que realmente es el juego LEGO Legends pensado como un juego en equipo, dado que acá estás solo. Por lo general no vas a poder confiar en nadie, y vas a tener que aprovechar los errores enemigos al mismo tiempo en donde tratas de mitigar tus propios errores lo más posible. Buscando ser ese factor determinante que desbalancea el juego a nuestro favor. Recordemos que la gran mayoría de la comunidad de LoL lo juega de forma casual, y el 93% de la comunidad que rankea en solo queue está ubicada en los rangos de esmeralda para abajo, en números bastante similares a la escuela Flex, donde el 94% de los que juegan esta escuela están de esmeralda para abajo. Por ende, al momento de elegir qué querés jugar, solo queda en elección realmente a qué formato de juego querés jugar. ¿Solo contra randoms o solo contra organizados? Soy Kikun y nos vemos en otro video.